Por un lado tuvimos una reunión con una institución intermedia de la cualidad que va a trabajar fuertemente en lo que es el tema niñez, en lo que es el tema adicciones, prevención de adicciones, y por eso que hoy también estuvo presente la directora de Aprecot de la zona centro-norte, que es la doctora Graciela Rodríguez, tratando de avanzar en políticas públicas que tiene el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social, en la implementación de estrategias para justamente atender esta problemática que es cada vez más importante, el tema de los consumos problemáticos, pero articulado con el municipio local, creo que es importante la participación del municipio, de cómo logremos esa articulación entre todos los estamentos, es la posibilidad de un buen resultado en el trabajo y en esta política pública. Así que bueno, se llevó adelante esa reunión donde participaron sectores, distintos sectores de la ciudad, el sector salud, las instituciones intermedias, bueno, el gobierno de la provincia, el municipio, en un trabajo articulado. Y bueno, y ahora en pocos minutos más estamos entregando las tarjetas del Santa Fe Más, es un programa de inclusión socioproductiva para jóvenes de 16 a 30 años, esta posibilidad y esta herramienta que baja el Estado provincial para que un joven se pueda capacitar y de esa forma pueda acceder a un trabajo concretamente. Esta es la idea del programa. El gobernador Omar Perotti ha sido claro con esto, en la necesidad de ir vinculando lo social con lo productivo, lo social con lo laboral. Queremos que cada una de las personas que tiene y lleva adelante un plan pueda tener esa posibilidad de que a través de ese plan y de esa capacitación pueda acceder a un trabajo. Ya se hicieron trabajos en la ciudad, ¿no? ¿Es turno ahora de cobrar? Así es. Bueno, la tarjeta es justamente para que el joven no tenga esta beca de estímulo que se le da a cada uno de los que se capacita, no tenga que esperar o recibir su llamada, si con la tarjeta directamente puede cobrar y puede agilizar ese plan. Bien. Danilo, en otro orden de cosas, ¿cómo está la situación general del departamento, de las ciudades, del interior, con respecto al tema de asistencia, porque mucha gente la está pasando mal? Así es. Bueno, hemos implementado una tarea ya desde el año pasado. Apenas asumimos de llegar a cada una de las comunidades del interior y a las grandes ciudades a través de refuerzos alimentarios. El otro día firmamos uno aquí en la ciudad de Coronda, justamente, para asistir a las personas que están en situación de vulnerabilidad social y acompañarnos en esa tarea junto con el municipio. Esta tarea se hace en conjunto. Acá nadie se sale solo, lo tenemos que hacer entre todos, porque es la manera de llegar más rápidamente a la persona que hoy está demandando y que está necesitando la asistencia alimentaria.